En nuestro recorrido por los barrios de Murcia para conocer cuáles son sus problemas, hoy visitamos el barrio de San Andrés, un lugar donde vecinos de varias nacionalidades y culturas intentan convivir. Desde hace unos años el barrio de San Andrés ha ido viendo cómo sus calles y comercios se han poblado de gentes de muchas nacionalidades, lo que por un lado puede verse como una interesante mezcla de culturas, ha complicado para algunas personas la convivencia. A mí me da miedo salir por de noche, la verdad, yo te lo digo de corazón. Desde que me robaron la cadena me da un miedo cuando bajo a misa y veo a alguien detrás de mí, voy así mirando porque me da un miedo que no sé, es que está fatal este barrio. Y no va uno tranquila, ya a cierta hora de la noche ya no puedes, porque no te fías, te dan un susto y... Que tenemos el problema pues de la inmigración, tenemos el problema, que no digo yo que los gitanos, que yo convivo con ellos estupendamente, el problema está en que ellos no saben convivir con nosotros, hacen ruido por la noche, se acuestan a las tantas. San Andrés es un barrio con mucho trasiego de personas porque alberga la estación de autobuses. La presencia de mucha gente provoca mucha suciedad y esta es una de las quejas en las que coinciden varios de los vecinos. Encima que no limpian mucho, pues si hay gente que tampoco tiene un poco de ética para tirarlo, pues todo es una guarrería. La limpieza del barrio deja mucho que desear, pero es lo que hay. Y además muy sucio, muy sucio, lo más que tiene que ver. Bueno, hoy porque hace aire, pero de todas maneras. No hace falta vivir en San Andrés, sino simplemente tener que dejar el coche por la zona para saber que uno de sus problemas es la falta de aparcamiento y que si lo encontramos debemos pagar por él. Yo he hecho en falta el aparcamiento, el aparcar. Para aparcar aquí te tiras toda la mañana, media mañana por lo menos. Para entrar a clase siempre llegamos tarde. Desde 1985 San Andrés cuenta con un mercado que encontramos detrás del Museo Salcillo, pero durante estos 30 años su fachada no se ha rehabilitado. Estuvieron diciendo que se iba a arreglar la fachada, de hecho salió el presupuesto, se le adjudicó una empresa. Luego esa empresa no llevó a cabo la ejecución de la obra, se volvió a presupuestar, a adjudicarse la otra segunda empresa. Por otra vez, por errores burocráticos, no se ha llevado a ejecutar la obra y nosotros estamos ahí, que si fuera por cuenta nuestra, nosotros los vendedores la hubiéramos arreglado. Los vecinos lamentan que siendo un barrio de referencia turística por la presencia del Museo Salcillo y con una procesión en vías de ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, tenga este tipo de deficiencias.